Al mediodía, los gobernadores sostuvieron, los gobernadores, el grupo de gobernadores de prácticamente toda la república, sostuvieron una reunión con la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez, con otros funcionarios del gobierno federal, como el secretario de Salud, Jorge Alcocer, y el subsecretario, Hugo López-Gatell. En esta reunión, se le informó a los gobernadores que su petición para comprar vacunas contra el coronavirus no es viable, repito, no es viable, no pueden, los gobernadores, los gobiernos de los estados no pueden comprar vacunas. Los gobernadores habían solicitado hace un par de semanas tener los permisos para ellos sumarse a esta campaña de vacunación. Y en la mañana, la secretaria de Gobernación, el secretario de Salud y el subsecretario de Salud les dijeron, no se puede. Y por la noche, el subsecretario López-Gatell abundó, profundizó en las razones del no se puede. Hizo un plan, y es un plan estratégico nacional, piensa en todo un país. Para lograr ese plan necesitamos tener abasto de vacunas y poderlas usar coordinadamente entre todo el país. Dicho sea de paso, como habitualmente funcionan los programas de salud pública, incluyendo el programa de vacunación universal que tenemos desde hace muchos años. Si en vez de eso, cada quien empieza a velar por sí mismo, en esto que estoy comentando, el sí mismo sería cada entidad federativa, entonces tendríamos alguna entidad federativa que quisiera vacunar a jóvenes y otra quisiera vacunar a adultos mayores, y una quisiera vacunar en zonas rurales, y otra quisiera vacunar a trabajadores de cierto sector. El impacto positivo, el efecto positivo de una estrategia nacional se diluye porque cada quien hace un modelo de operación diferente.